Ani, buenos días, ¿cómo estás? Pero buenos días, qué manera de llover anoche, chicos. No te lo puedo creer, ¿en serio? No, 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 la madrugada era una cosa increíble, es como cuando abren la canilla así y sale el chorro, bueno, increíble. No, 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 tremendo lo que llovió, ahora está que salió el solcito, o se pone otra vez nublado, aparentemente no volvería a llover en el resto del día y ojalá si sea. 25 grados de temperatura, algunos dicen 24, algunos 26, 25 promedio más o menos va a llegar en el día de hoy. Pero bueno, mientras se mantenga así, que no llueva, ya es un gol. Bueno. Eso para los turistas los beneficia un montón, pueden aprovechar, pueden disfrutar de todos nuestros lugares. Y chicos, como hablamos ayer, ayer estuvimos hablando de lo que es la reserva para el fin de semana largo en la localidad de Los Molles, que Los Molles está al 100%, no hay más lugar, no hay más lugar para poder reservar este fin de semana. Y estuvimos hablando con Mariano Stinga, que nos contó cómo se encuentra Merlo al respecto, con respecto a lo que va a ser el fin de semana de carnaval, cómo está el Norte Puntano, toda la zona está con tanta influencia turística y cómo proyecta el fin de semana largo. ¿Les parece que vamos a escuchar a Mariano? Dale, lo compartimos. Mariano Stinga, referente de turismo aquí en la costa de Los Comechingones, está llegando el ansiado esperado fin de semana largo, fin de semana de carnavales, que sabemos que es muy elegido, pero bueno, por el contexto de pandemia quizás había algún cierto temor. ¿Cómo viene el tema de las reservas? ¿Qué se proyecta para Merlo y todo el Norte Puntano este fin de semana? Bueno, la verdad que muy bien, muchísimas reservas. Acá en la oficina tenemos cuatro asociaciones de cabañas, de casas de alquiler y de hotelería, y bueno, las cuatro están arriba del 90%, están casi completos. Creemos que el fin de semana se va a terminar de completar y vamos a estar al 100%, estamos hablando de 16.000 plazas en Merlo. Si bien la aplicación Cuidar nos da información constante sobre la gente que va ingresando, por ejemplo, a la localidad, y ayer teníamos 16.500 personas acá, es decir, más de las plazas que tiene Merlo ya teníamos, y creemos que esto se va a cuantificar muchísimo, porque acá se da también una situación con la gente que vive en Merlo, que viene de otros lugares del país, y que sus familiares vienen a visitarlos, que vienen amigos a visitarlos, entonces eso no está registrado como alojamiento, pero es gente que está ingresando a la localidad, que está moviéndose y que está consumiendo. Así que, la verdad, estamos muy, muy contentos con la cantidad de gente, esto se puede ver en la calle todos los días, es decir, no tenemos que esperar al fin de semana de carnaval, porque esto ya se está dando en Merlo. En el día de ayer entraron más de 180 familias a hacer consultas sobre turismo aquí en La Rotonda, las localidades aledañas a Merlo están al 100%, los molles, carpintería, así que bueno, estamos muy contentos porque todos están trabajando a pleno. Estamos hablando de un fin de semana muy esperado, que justo con el de 12 de octubre siempre han nacido los fines de semana más importantes a nivel turístico en Merlo, pero quizás con el contexto de pandemia uno pensaba que no iba a ser tan superador, y esto está pasando, nos está sorprendiendo la cantidad de turismo. Claro, sí, nosotros estimábamos que se podía dar el fenómeno de que la gente busque lugares con seguridad, lugares alejados, imaginábamos que podía suceder, pero no nos imaginábamos tanto en realidad, la verdad que estamos teniendo una temporada increíble, un muy buen trabajo de la Secretaría de Turismo, de Piri Macaño, el Secretario de Turismo y de todo su equipo, así que estamos muy contentos con lo que está sucediendo. No solamente Villa de Merlo se va a beneficiar durante este fin de semana, sino también la costa de los Comechingones en algunas localidades, como los molles, ya están al 100%. Al 100% y tienen reservas no solamente para este fin de semana, sino que por varios días más, según nos dijo Laura Hernández, así que también la costa está a pleno, si bien son menos las plazas que tienen, bueno, la gente también empieza a elegir los lugares más apartados evitando la aglomeración de gente. Con respecto a los precios, los turistas, ¿qué dicen con respecto al precio del alojamiento? ¿Se quejan? ¿Está similar a otros años? ¿Ha aumentado bastante? No, no, la verdad que no hay demasiadas quejas, por lo menos expresadas aquí en los libros de la rotonda, en ese sentido. Incluso si uno ve algunas publicaciones de diarios nacionales acerca de los precios, no estamos alejados de los precios que hay en otros lugares del país, incluso hay otros lugares del país que son muchísimo más caros. Sabemos también que aprovechando la situación, algunas empresas aumentan excesivamente los precios, pero por lo general son precios accesibles, la gente está viniendo y está contratando los servicios sin ningún problema. Para aquellos que todavía no decidieron dónde parar, todavía hay espacio en la Villa de Merlo y en zonas aledaños, deben acercarse a la Secretaría de Turismo de aquí de la rotonda para poder informarse al respecto ni bien lleguen. Sí, por favor, que pasen por acá, aquí están las asociaciones, son las casas de alquiler, la hotelería, los alojamientos que están habilitados, tanto por la provincia en el marco del COVID como por la municipalidad. Así que les pedimos que pasen por aquí y, bueno, hagan su reserva. Quedan poquitas, así que hay que apurarse. Se continúa realizando campaña de... Bani, Mariano Mestinga, referente de turismo allí en la Villa de Merlo, haciendo referencia a la temporada, haciendo referencia a esto, y me quedo con la última partecita, aprovechen porque queda poquito, o sea, temporada turística a pleno. Ya sabes que se acaba. Sí. Suena así, suena ella, pero básicamente es lo que está pasando, ¿no? Es sorprendente, agradablemente sorprendente, la cantidad de consultas que hay diariamente con respecto a lo que es el fin de semana largo. Ya hay casi en Merlo un 90% de reservas que muchos suelen venir y como buscar el lugar para parar a último momento, ¿no? Como bien decía Mariano, hay cuatro asociaciones dentro de la oficina de la Rotonda, la oficina de información turística provincial, que está ubicada justo al ingreso, entre Ruta 1 y Ruta 5. Hay cuatro asociaciones que las chicas muy amablemente te explican los lugares que tienen. Bueno, ya están casi, casi, casi superando el 90%, o sea, queda muy poquito espacio para aquellos que quieran venir a pasar el fin de semana largo aquí a la Villa de Merlo, que se apuren para que no se queden sin lugar. Porque como bien hablábamos con Mariano, no solamente son los turistas, ¿no? Sino que muchas veces estos fines de semana largos, más viniendo en 2020, como vinimos, muchas familias, amigos de otras localidades aprovechan a venir a visitarnos. Y muchos tenemos o no tienen lugar donde hospedar a sus amigos, a sus familias, y otros no. Entonces también utilizan los hospedajes de la zona, lo cual es muy beneficioso para todos. Así que, bueno, apurarse porque queda poco lugar. Ya sabemos que los mollos están al tope. Merlo todavía tiene un par de espacios para que puedan venir a visitarnos y no se queden afuera. Llame ya. Muy bien, Bani, tenemos que ir a conocer el conejo de Vanina García. ¿Podemos decirle a los turistas eso? O te vales y ya lo conoces. Sí, 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 sí. Pero, por supuesto, mirá, podemos hacer un tour, un tour de visitas. Muy bien. Estoy hablando como la granja. Bani, te digo, si lo pensás, lo pensás es un ingreso más, ¿eh? Claro. Mirá, qué bien que vendría. Vamos con Lourdes López, te hacemos de promotora ahí en la puerta. A conocer. Ah, pero la rompen, la rompen. La rompen ustedes y se me vienen, se me ponen la puerta. No sé quién va a mirar el conejo. Se cae por la va. Bani, ¿algo más que te quede desde allá? Nada más por esta zona. Mañana vamos a estar con alguna información más. Y, bueno, aprovechar, aprovechar bien el fin de semana largo, a cuidarnos y a cuidarnos este fin de semana, que han aumentado mucho los casos en la zona de Villa Dolores, Córdoba. Han aumentado mucho en lo que es la zona detrás de la Sierra de Córdoba, que lo tenemos muy cerquita a nosotros. Entonces, a cuidarnos muchísimo los merlinos para poder recibir a los turistas. Y los turistas, cuídenos también a los merlinos, a los puntanos, a los lugares donde vengan, para que podamos seguir teniendo una temporada exitosa y un año en donde el turismo no se ve afectado, como sí pasó en el 2020, ¿no, chicos? Bani, te mandamos un cariño grande y cuídate. Besos, Bani. Besos, abrazos para todas y todos. Chau, chau.